Muy buenas a todos, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo, un nuevo debate que vamos a analizar en el día de hoy. Vamos a hablar sobre el famoso cuarto central del Athletic, un tema que ha despertado muchas opiniones, muchos debates en el entorno del Athletic Club, en el primer equipo en este caso. Evidentemente con la clasificación europea siempre se ha abierto esa posibilidad y dado que el Athletic cuida con tres centrales en primer equipo y siempre en general se suele hablar de que los primeros equipos tienden a tener cuatro centrales y más aún si juegas competición europea. Y bueno, eso es lo que un poco venimos a analizar hoy, se ha hablado del aporto, de muchos centrales que juegan en segunda, sobre la opción del Equal, los centrales del filial y bueno, con todo este debate y con todas estas posibilidades, yo creo que se pueden enumerar cuatro y es un poco lo que vamos a analizar hoy. ¿Por qué voy a enumerar cuatro? Porque, bueno, ahora os lo argumento. Yo creo que la opción uno, a mi parecer, y la que más se suele hablar y la que creo que más suele gustar, es la opción de incorporar al aporto, ¿no? La nombro como único nombre porque creo que el aporto es el único nombre que realmente mejoraría y sería un salto de calidad en la pareja centrales del primer equipo en el Athletic, ¿no? O sea, el nivel es superlativo, estamos hablando de un top mundial que podría estar en cualquier equipo grande, además la Eurocopa que firmó el bono del aporto, pues me pareció espectacular. Entonces creo que esa es la opción, no en orden de prioridad, ahí quiero decir en cuanto a, o sea, no es enumerado en orden de que me guste más o menos, sino que simplemente enumero opciones. Luego la opción número 2 está la de incorporar un jugador que juega en segunda división o que es un jugador, digamos, que aceptaría un rol de cuadro central sin ningún tipo de problemas en el Athletic. Hablo de nombres pues como el de Aitor Córdoba o el de Rubén central del Racing o, bueno, ese tipo de nombres que siempre han ido sonando, que simplemente suenan porque, pues bueno, porque pueden jugar en el Athletic y entrar en la filosofía, ¿no? Luego se me pasa por la cabeza, bueno, un jugador que ya no se va a incorporar porque ya se ha ido otro equipo, que es el caso de Unai Bilbao, que se movió de un equipo a otro en México. Luego la opción número 3 está el tema de los parches, ¿no? El parche más sonado probablemente sea el de Leque, porque evidentemente es el que también hemos visto en la pretemporada del Athletic. Y luego está el caso de Yuri, pero creo que si Leque es el parche, Yuri ya es el parche de los parches, o sea, creo que ya es como la última opción entre esos parches. Y luego la opción número 4 está, como decía antes, la opción de un central de filial, ¿no? El caso de Giluz, de Duñaveitia, bueno, de ese tipo de nombres que también estamos viendo en estos amistosos del primer equipo del Athletic, ¿no? Vamos a hablar de estos cuatro temas, empezando por el tema de la port, ¿no? Porque a mí me parece, para hablar de fichajes de Anaceti siempre hay que poner cosas en contexto y sobre todo, como os pongo en el primer punto, ponerse en la piel de Ernesto Ablerdi y de Miquel González, ¿no? Es decir, y sobre todo también en el tema en general, ¿eh? O sea, antes de hablar de ese tipo de cosas, pues bueno, vamos a poner las cosas un poco en orden, ¿no? Y vamos ya directamente al segundo punto, que es la pregunta que os lanzo, pues para entender un poco la situación. Es decir, ¿cómo ficha este adjunto directivo antes de hablar, pues de si podemos fichar a Laporte o podemos fichar a cualquier otro nombre, ¿no? Vamos a analizarlos. Os pongo aquí en la lista que ha hecho, bueno, son las operaciones que he podido coger de Transfer Market, que ha hecho el Athletic desde que ha llegado John Luliar de la presidencia del Athletic Club, ¿no? Pues fijaos que hay dos formas de... o sea, dos vías que se han... o dos dinámicas para fichar a jugadores, en este caso para el Athletic, que son los jugadores que llegan libres, que son oportunidades de mercado, jugadores que evidentemente terminan su contrato en vigor con sus equipos y pues el Athletic se interesa en ellos y suelen llegar o se dan si hay una necesidad de cubrir o simplemente porque son, como decía antes, oportunidades de mercado, ¿no? Es decir, pues el caso de Goros Abel, pues un... bueno, evidentemente la situación de Marcos te invita, ¿no? A incorporar un lateral derecho y en este caso, pues Goros Abel que llega, pues digamos, gratis. El caso de Galarreta, ¿no? Dando un muy buen rendimiento en Nueva York y cubriendo una necesidad en el centro del campo del Athletic. El caso de Martón, que si te pones a analizar el contexto de Raúl García, de la posibilidad de que Vía Libre salga, pues ahí tienes una posibilidad de que se te cubra esa necesidad de gol en el primer equipo del Athletic. De André Herrera no voy a hablar porque es un jugador que, es decir, evidentemente mejora las prestaciones porque es un jugador top mundial, digamos, o ya me entendéis, ¿no? En ese sentido. Luego está el caso de Guruceta, que ya venía de hacer goles en la sociedad deportiva de Marivieta y evidentemente si llega libre, pues tienes una oportunidad de mercado ahí, ¿no? Y luego está el caso de Álvaro Jaló, que es de los recientes fichajes del Athletic, que es el único, bueno, sin contar el traspaso de Adama Boiro, porque eso estoy hablando de jugadores que han llegado directamente al primer equipo, pues el único jugador que el Athletic pues ha embolsado, pues como veis ahí la cifra de Transfer Market, pues 15 millones de euros, luego hay variables y ese tipo de cosas, pero es el único fichaje que se ha dado, digamos, con cantidades grandes, ¿no? Entonces, daros cuenta de que realmente el fichaje de Jaló, más que cubrir una necesidad, pues bueno, probablemente hubiese una oportunidad de decir, oye, vamos a dar un salto en cuanto a los revulsivos que puede haber en las bandas del Athletic, además Jaló es un jugador polivalente, bueno, una serie de variables que evidentemente te dan a pensar si realmente pues vale la pena invertir, pues más de 15 millones de euros probablemente, en un jugador como es el caso de Jaló, ¿no? Pero realmente su situación es distinta a la de un central, porque centrales en el Athletic ya tiene, tiene tres centrales, no solo de garantías, sino que por ejemplo tienes el caso de Vivian, que es uno, o sea, ha sido central convocado para Eurocopa, incluso ha jugado esta Eurocopa, ¿no? Entonces, no solo estás hablando de que no tenga centrales, o sea, no solo es que tenga centrales, sino que además tus centrales son de nivel, ¿no? Paredes también ha afirmado, vamos, ha sido uno de los mejores centrales también de la liga, y Geray pues un central que hasta hace nada era titularísimo, pero que ha tenido ese impacto de jugadores como Vivian y Paredes y que además, bueno, ha tenido una serie de lesiones que la han echado para atrás, pero eso no quita que tener a un tercer central como Geray, hombre, estamos hablando de que podría ser un central titularísimo también casi en cualquier equipo de la liga, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablo de poner en contexto, cuando hablamos de fichar a Laporte, hombre, hay que tener mucho ojo, ¿no? Porque fijaos en el cuarto punto en el que os lanzo la pregunta, os lanzo un par de preguntas que son, a ver, fichar a Laporte supone que Geray probablemente, si nos ponemos a ordenar jerarquías, pasa a ser cuarto central, cuando hace nada era casi, bueno, titularísimo en el Atlético, ¿no? O luego, con el año que ha firmado Aitor Paredes, ojo con lo que supondría, porque entendemos que si llega a Laporte, estaríamos hablando de que Laporte y Vivian probablemente serían esas parejas centrales que, pues sería la teórica titular, ¿no? Entonces, ojo con suponer que Paredes sería, digamos, el portero, el central suplente, entonces, cuando viene a ser uno de los mejores centrales de la liga. Entonces, hay que tener mucho ojo con ese tipo de traspasos, aunque yo entiendo que, evidentemente, la competencia es sana y, evidentemente, ayuda a que los centrales, en este caso, pues no se relajen, pero es verdad que, si tú tienes que fichar a Laporte, está claro que por los rumores, por la información que se da, tienes que hacer un traspaso como el de Jaló, da la sensación, porque creo que el Al-Nas en este caso no creo que le deje ir, pues, por dos millones de euros o tres millones de euros, ¿no? Parece que tienes que emulsar a una gran cantidad y no es la misma situación que la de Jaló en el extremo, ¿no? Porque es cierto que tienes a Nico y a Iñaki, ¿no? Como extremos titulares, tienes a Berenguer como ese jugador número 12 y luego ya te tienes que ir a opciones un poco más, pues, es cierto que Malcom no ha tenido el nivel suficiente para estar en esa pugna, digamos, más cercana a ser titular y luego ya te das a opciones, pues, de jugadores como Lavarrieta, es decir, jugadores que ya están con el Villanaceti, ¿no? Entonces, por eso no es ni mucho menos lo mismo, porque además la pareja central siempre suele ser más inamovible, ¿no? Los extremos en este caso, pues, tienen que haber más movimiento, suele haber más cambios, suele rotar mucho más, entonces el reparto de minutos suele ser distinto, ¿no? Por eso yo abro la pregunta, y yo siendo el primer partidario de incorporar a un jugador como Iberic Laporte, si realmente, bueno, se quiere decir, ojo con lo que supondría tener que fichar a un jugador como Laporte por el dinero que tienes que invertir, por lo que supone también en cambiar las jerarquías en los centrales y luego, evidentemente, que al final es una necesidad que puede haber en la pareja de centrales, pero no es una urgencia a nivel, y valga la redundancia, de nivel. O sea, no es un tema de que simplemente tengas dos centrales de nivel y te falte uno para mejorar esas prestaciones a nivel defensivo, porque de hecho el Athletic, el nivel defensivo que ha dado esta última temporada ha sido buenísimo, ¿no? Sino que simplemente necesitas un jugador que te cubra las espaldas en caso de que, pues, esos centrales que son más habituales, pues, no estén, ¿no? Aunque, evidentemente, eso lo quita, insisto, de que tener a Laporte, pues, sería, con perdón, la rehostia, ¿no? Sin embargo, por eso pasas al siguiente tema, que es, vale, y fichar a un jugador, como decía antes, en el caso de Aitor Córdoba, por ejemplo, ese tipo de perfiles, claro, puede sonar muy bien, pero volvemos a lo mismo, ¿el Athletic ha fichado a un jugador como este? Si te hará pagado, por ejemplo, 500.000 euros por un tipo de jugador como este, pues, realmente no, y sobre todo porque el Athletic es un club distinto, y el Athletic, si tiene ese tipo de necesidades, pues, va al filial y apuesta por ese tipo de jugadores, porque muchas veces se abierte ese debate, ¿no? ¿Para qué voy a fichar a Aitor Córdoba si tengo una Yigiluz, no? Y luego se abre el debate sobre si un jugador con experiencias segundas es mejor que un jugador que llevas formando varios años en Lezama, ¿no? Pero es cierto que el Athletic no está acostumbrado a hacer ese tipo de fichajes, el Athletic no se mueve como el Valencia o el Getafe o las Palmas o ese tipo de equipos de la Liga, porque es un club bastante distinto en cuanto a sus movimientos y a la metodología de fichaje, y sigo yo un poco la que intenta seguir esta junta directiva, ¿no? Para ser un poco más realistas y no jugar al futbolmanes en este caso, ¿no? Entonces, por eso pongo el tercer punto de que no sube medianías, primero por la forma de fichar de esta junta directiva, y luego porque seamos un poco, digamos, vamos a ponernos en la piel de lo que es el Athletic, o sea, sabemos que no suele hacer esto, entonces, a no ser que realmente cubras una necesidad de, bueno, me falta un laltar al derecho, pues ficha a Gorosabel, no es ese tipo de... no es un club que ficha así, entonces, por eso hay que tener mucho ojo con también saltarnos a debatir ese tipo de cosas cuando el Athletic no es un equipo que está acostumbrado a hacer esto, ¿no? Entonces, por eso también descarto esa posibilidad de fichar a medianías, descarto un poco la posibilidad de fichar a Laporte por el simple hecho de que embolsaron dinero por una necesidad, pero no urgente, no me parece que sea algo muy realista, y pasamos, digamos, a lo que es, bueno, la opción de los centrales del filial, ¿no? Porque, a mi parecer, yo ya lo he dicho en algún tuit, lo he dicho en los vídeos que he realizado en Ojeando el Ezama, que los podréis ver en mi canal, tanto Guiluz como Duñabetia personalmente tienen condiciones óptimas, me parecen centrales que tienen buenas prestaciones, y que son centrales que tienen, o sea, condiciones defensivas muy óptimas, cada uno en lo suyo, porque son perfiles diferentes. Evidentemente, la duda está en que son centrales, que sí, ahora lo estamos viendo en los amistosos del Athletic, pero el hecho de ser jugadores de segunda federación y que han dado un buen nivel ahí, pues bueno, siempre te abren la duda de, hombre, ¿qué harían en primera división, no? Incluso cuando juegan en primera federación. Pero tengo la sensación de que el vino Atlético, en el contexto en el que ha tenido, ha estado muy poco exigido defensivamente hablando, y yo creo que tienes ese margen de dudar, de decir, pero realmente están preparados para defender el ataque del Atlético de Madrid, por ejemplo, o del Real Madrid, o del Betis, pues bueno, eso siempre se abre esa duda, porque evidentemente no puedes juzgar a un jugador directamente solo por lo que ha dado en cuatro categorías más bajas. Puedes hablar de, como decía antes, ¿no? De condiciones, del rendimiento que ha dado, pero de ahí a ponerla en la etiqueta rápidamente, de que es apto para jugar ahí, pues tienes que verle y tienes que darle un tiempo, ¿no? Y por eso también os vuelvo al primer punto. Me pongo en la piel de Ernesto Valverde. Por ejemplo, tiene esa situación de Héctor Paredes, un central que tiene condiciones muy buenas, pero que ha ido dando un proceso lento, en el que al final le ha dado la posibilidad de ser un central consagrado, al menos esta última temporada, como central del Atlético. Entonces, no creo que con Unai Giluz, por ejemplo, pues se dé un proceso distinto. O sea, si se da, sería un proceso también lento, en el que, bueno, evidentemente habría que ver si está preparado para jugar en primera división de forma regular. Ya le ha dado algún minuto en Copa, recuerdo, año pasado, frente al Rubí, pues poco a poco con el primer equipo, le vemos a amistosos, pero de ahí a dar el salto para, por ejemplo, jugar el tercer partido de, bueno, la fase de grupos, como lo queráis llamar, porque ya no son grupos, pero ya me entendéis, de la Europa League, pues bueno, evidentemente el proceso tiene que ser también lento, ¿no? Entonces, ahí también tienes una duda, ¿no? Y por eso pasamos a la opción de Leque, que parece ser que es la que un poco va más encaminada a darse, por todo el contexto que estoy explicando, ¿no? Y muchas veces se generan muchos dudos alrededor de Leque, y yo personalmente os tengo que decir que, a ver, a mí me gusta y a la vez no. ¿Qué quiero decir con eso? Porque hay ciertos argumentos que juegan a favor de él y hay otros que no tanto. Argumentos que juegan a favor de él, pues que Leque al final es un defensor, es lateral, y tiene ciertas prestaciones como lateral, que las puede llevar al central, y que las hemos visto, por ejemplo, en esta pretemporada de la Teti, y ahora las mostraré, ¿no? Entonces, ya tienes un plus que te juega a favor, porque además Leque no tienes ninguna, o sea, no hay un debate a abrir sobre si tienes que pagar por él, o si tienes que verle con exigencias, como el caso de Gilus, de Dulce, entonces, eso ya lo tiene, ya no es un debate al que tienes que abrir alrededor de la figura de Leque, ¿no? Y luego tienes la parte, digamos, o sea, la parte positiva, digamos, es esa, ¿no? Que tiene prestaciones, pues como por ejemplo, defender a campo abierto, o ir al corte, pues ese tipo de prestaciones que, tiene como lateral, las puede trasladar al central. Sin embargo, como no central puro, pues hay ciertas cosas, pues por ejemplo, las disputas, o el cuerpeo, o afrentarse a un delantero de un metro 95, pues que evidentemente, ese tipo de situaciones, pues no está adaptado, no está acostumbrado a ellas, porque es lateral, y normalmente su tipo de prestaciones defensivas suelen ser distintas, ¿no? Sin embargo, luego veremos otro debate, si queréis, que es el tema de saber complementarlo con un central, ¿no? Es decir, Leque por prestaciones, probablemente es mejor juntarle con Dani Vivian, por ejemplo, un central más corpulento, más de área, que no con Gerai, que es un central que por prestaciones defensivas es más similar a lo que te puede aportar Leque, ¿no? Lo mismo os puedo decir del tema de los centrales del filial, es decir, Duña Beite, que es un central más parecido a Vivian, pues si tú lo juntas con Gerai, probablemente rendirá mejor, porque tapará las carencias que puede tener el bueno de Duña Beite, ¿no? Entonces, centrándome otra vez en lo de Leque, por ejemplo, lo que os decía antes, ¿no? Defender a campo abierto, por ejemplo, pues por ejemplo, esto en el Amistoso, que está en el Sporting Club de Portugal, pues eso no tiene problemas, fijaos a este desmarque de Gioqueres, el delantero del Sporting de Portugal, que por cierto, me parece buenísimo, pues ese tipo de acciones en las que le dan un balón filtrado en diagonal, pues ahí Leque les sabe manejar sin problemas, porque es un lateral que está acostumbrado a ese tipo de situaciones, ¿no? Incluso aquí, ¿no? Todo lo que es correr para atrás o tener que defender ese tipo de situaciones, pues Leque las maneja a la perfección y sabe manejar los timings para defender, para meter el cuerpo cuando es necesario, aguantar una carrera hacia delante de un delantero, pues ese tipo de situaciones las sabe manejar. ¿Un duelo aéreo? Pues por ejemplo, como veis en esta acción, pues no, porque al final también se enfrenta a un delantero muy alto y no son situaciones a las que está acostumbrado y probablemente está más cerca de perderlas que de ganarlas, ¿no? Incluso a nivel de cifras, como veis aquí de White Scout, pues daros cuenta que en duelos aéreos, pues el Esporte de Portugal no gana ninguno, ya veis ahí el 0% abajo a la derecha, ¿no? En duelos defensivos, pues tienes un 50% de duelos ganados, ya sé que son datos de un amistoso, pero eso te hace ver una cosa, que es un parche que te puede valer para ciertas situaciones, pero que no pidas que Leque sea pues el nuevo Virgil van Dijk o el... no va a ser el mejor central del mundo ni mucho menos, porque insisto, no es un central puro y habrá cosas en las que no va a estar acostumbrado. De hecho, de hecho, una de las cosas que a mi parecer flojea más de Leque como central es el tema posicional, pero es que también es lo más normal del mundo, porque Leque no ha estado toda su vida jugando de central, ha estado toda su vida jugando de lateral o incluso de extremo. Entonces, problemas que se han visto, por ejemplo, en ese amistoso que os pongo de Sporting de Portugal, que por cierto lo pongo porque ha estado jugando, jugó muchos minutos ahí porque me parece que es un contexto, aunque sea un amistoso, pues complejo o que se puede más o menos medir porque el Sporting de Portugal pues me pareció un muy buen equipo en este caso, ¿no? Fijaos que los dos goles que recibió, o dos de los goles que recibió el Atlético, fijaos que tiene resposiciones como este, ¿no? Un salto mal dado de Leque que le da ventaja al extremo, al lado contrario del Sporting o incluso este en el que se queda muy clavado a la hora de entrar y evidentemente ante el área cargada del Sporting de Portugal pues le da más facilidades para hacer gol, ¿no? Pero este concretamente, claro, ese salto está muy mal medido, no es, no mira a su espalda y son situaciones posicionales que evidentemente Leque va a tener si tú lo pones a jugar de central pues no sé, mismamente en la primera jornada frente al Getafe porque no es un central que está acostumbrado a jugar en ese tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, yéndome más allá en el tema de Leque, claro, ¿cómo está a nivel de datos Leque? Es decir, ¿cómo sería Leque en la comparación de los centrales del primer equipo en la Celtic? Hay que coger un poco con pinzas los datos porque al final Gerai, Paredes y Vivian han jugado como centrales y Leque como lateral. Entonces, las métricas pueden variar, es decir, son las mismas métricas pero evidentemente si te juegas como central pues estás más acostumbrado a disputar duelos aéreos que no si juegas como lateral porque no son situaciones que se suelen dar más habitualmente. Pero vamos a ir más o menos métrica por métrica para que veáis, Es decir, evidentemente en duelos aéreos comparado con, por ejemplo, un central como Gerai o como Paredes o como Vivian pues en el DT sale perdedor, ¿no? En cambio, por ejemplo, hay métricas en las que no está muy alejado de ellos. Fijaos incluso que en Tackles ganados que es en la tercera métrica empezando por arriba están 0,81 en el promedio de cada 90 minutos, ¿no? Entonces, en la comparativa es el segundo junto a Gerai, Paredes y Vivian, ¿no? Vivian está en 0,85 que es el que sale ganador en esa comparativa. Tampoco estamos hablando de una métrica en la que está muy lejos de ellos, ¿no? Lo mismo os puedo decir a nivel de recuperaciones. Ha recuperado en cuanto a media por cada partido más balones que Gerai o Paredes. Es decir, ojo con eso, no es que sea un mal defensor ni mucho menos. De hecho, Leco, que siempre ha sido un lateral de prestaciones más ofensivas, yo creo que ha ganado mucha madurez defensiva en las últimas temporadas y yo creo que eso juega a su favor para jugar de central, ¿no? Luego, pues bueno, hay métricas de pases, pero si juntamos la métrica de Tackles más intercepciones, pues os puedo decir lo mismo, está por encima de Gerai y de Paredes, no de Vivian, porque Vivian, la temporada que ha hecho a nivel de datos, es espectacular, pasando por encima de todos, salvo con algunas métricas como por ejemplo la de doblos aéreos que os mostraba antes o incluso, pues eso, muy por debajo de lo que ha dado Gerai o Paredes, ¿no? Entonces, como veis, no es un central que esté, o no es un defensor, digamos, que esté alejado de lo que puede aportar, o de lo que te han aportado los tres centrales del Athletic, ¿no? Entonces, no es un parche que sería para nada raro. Por eso, ya pasamos a las conclusiones respecto a lo que ya hemos ido hablando, yendo a los cuatro cienos que os he dicho antes. Conclusión número uno, vamos a ser realistas, parece difícil y es complicado lo que es fichar a la port sin perder el optimismo, pero os tengo que decir que da la sensación de que creo que el Athletic no está preparado, o quiero decir, económicamente seguramente tenga la posibilidad para hacerlo, pero creo que a nivel de tomar la decisión de embolsar dinero por él, no es un caso como el de Álvaro Yaló, y yendo a otras oportunidades, lo de las medianías, lo de fichar a un jugador como Héctor Córdoba o como ese tipo de jugadores, da la sensación de que no sirve, o sea, no sirve fichar a un jugador que, bueno, para tenerle a suplente, no, porque para eso hay apuestas por un central del filial, ¿no? Conclusión de los centrales del filial, que a mi parecer, creo que, a ver, tengo la sensación de que son centrales válidos, pero que apostar por ellos de forma rápida, pues creo que no sé si se va a dar. Lo del Elecue, pues me parece una opción que se asocia a lo que más parece que busca Valverde, entonces me parece como la más realista respecto a lo que te puede dar y a lo que te da este mercado de fichajes y a lo que tienes en el filial. Dentro de mi opinión personal, os tengo que decir que hay que ser prudente respecto a los centrales, por ejemplo, del filial, pero que también me parece que hay que apostar y arriesgar, porque de hecho, lo de Paredes en su momento también fue un riesgo y fijaos lo que ha pasado a ser casi el segundo central por delante de Geray, al menos a nivel de rendimiento, entonces el Atlético es un club de eso, es un club que tiene que apostar y arriesgar en ese tipo de situaciones y lo de Iluce y de Duñaveitia pues te invita a ello, ¿no? No sé, eso es un debate que se puede abrir y que me gustaría que siempre se pueda hablar en los comentarios, no sé, me gustaría, ojalá se pueda dar lo de Laporte, pero también tiene sus, o sea, hay que poner en contexto lo que supone que llegue Laporte, creo que lo de fichar a un jugador así pues que venga y que no tenga problemas para aceptar el oro de Cuatro Central, pues creo que no es realista dado lo que, a cómo trabaja este club a día de hoy, que lo de Leque, a pesar de que no sea central puro, me parece que es lo que, puede ser que se acerque más a lo que se pueda dar y sobre todo con el contexto de que Gorosave le ha llegado, pues creo que para tener muchos minutos en el lateral derecho y luego que los centrales del filial, pues oye, me gustaría, por ejemplo, ver minutos a Guiluz o incluso el propio Duñabete, que me parecen dos muy buenos centrales, no hablo de John Deleuys porque creo que no, tengo la sensación de que a Valverde no termina de gustarle del todo, y luego, que hay que decir que yo creo que hay que dar un paso adelante en ese sentido porque realmente, no sé, si me dais el higiene entre si prefiero a Guiluz o a Leque, pues seguramente podemos abrir otro vídeo, abrir otro debate, pero creo que a más opciones me parecen válidas con lo que supone cada caso, que el Leque no central y que Guiluz pues no es un jugador que, yo no, solo el caso correcto de Guiluz, pues que no ha tenido minutos en la élite aún pero que evidentemente como todos tienes que dar el salto, ¿no? Entonces, pues bueno, dejo un poco el debate digamos abierto a que cada uno pues opine como quiera y a raíz de lo que yo he cogido, así que nada más por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nada más, nos veremos en el próximo análisis o tema, lo que sea, estamos ya a punto de empezar la temporada así que seguro que veremos cosas nuevas, así que nada más, espero que os haya gustado y nos veremos en la próxima. Agur.